El COVID-19 sigue causando estragos en el mundo. Ahora veamos cuáles son los países del continente americano con mayor tasa de mortalidad por cada millón de habitantes según el sitio estadístico Aguevo Indata. Hasta el 10 de enero, Panamá registra una tasa de mortalidad de 11,36 por cada millón de habitantes a causa del COVID-19, superando la mortalidad promedio para la región de las Américas. Un panorama que se refleja en los índices recogidos por el portal británico. En el ranking mundial, inmediatamente aparece en segundo lugar Colombia con 6,49, después Chile con 3,09, Paraguay 2,52 y Uruguay 2,30. La menor tasa se observó en República Dominicana con 0,28.